¿Vos sabías de estas situaciones? ¿La familia cómo está preocupada por esta situación? Hablaste con tu pana también. ¿Con este fin pudiste hablar? Yo estoy. ¿Te preocupa esta situación? Ella iba a dar una conferencia de prensa, que finalmente suspendió. La historia. ¿Aquí también teníamos de saber lo que tenés? ¿Cuántos cosas? ¿Y la mejor? ¿La madre? 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 ¿Qué te parecieron esta ola de denuncia luego de la que hizo Thelma Fardini? ¿Pero te parece que ahora hay un antes y un después en este tema de género? ¿Entonces si rush es cuando alguien también lobe? ¿La madre había comp View Slidego? ¿Lo conozce aquí durante este año? ¿Vaya podemos poner un hombre, pero no hayL típico, es algopalundo. El buen amigo, hombre lo puede sentar no hayL típico. Está buena, el forencado, el nuevo nacre para el hombre Clipo, porque son muy necesarios en nuestra vida. O sea, en esos ritmos yo no vengo. Ahora, en el fin, no la risa. No es hermosa por la noche. Ser inclusiva del chico. Porque ahorita sí. Pero además me parece que es algo que la risa. O sea, los mismos, los otros, los mismos. No hablas de la risa. El chico morir. O sea, volviendo a lo que dijiste, que vi que se angustió. ¿Cómo le tomó al hijo? Su marido, el padre, en qué contexto? ¿Tomó, se lo quería llevar? Claro, porque él quería. ¿A cómo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un peligro de ninguna forma, Vicky. Un peligro. Listo. Gracias, Muriel. Gracias, Muriel.